Big Data es la información que genera el servicio meteorológico, la que genera el ayuntamiento de esta ciudad, pero también lo que se genera en el laboratorio científico, lo que estamos viendo en el ámbito de los transportes. Big Data realmente es la explicación de lo que pasa a nuestro alrededor. Y la cuestión es que esa explicación de lo que pasa a nuestro alrededor a día de hoy todavía no somos capaces de entenderla, no somos capaces de entenderla porque es compleja y también porque es muy grande. Por eso el término Big Data, que en el fondo en castellano es una traducción un poco mala, sería datos grandes, pero el verdadero interés del Big Data está en encontrar lo que hay dentro de esos datos. Lo que nos junta a todos es el proyecto de Boeing, el de los aviones, que es donde estamos realmente aprendiendo, aplicando todas las técnicas de Big Data, en el que trabajamos todos juntos. También hay otro profesor que no está aquí, que es del campus de Valladolid, que es Pedro Álvarez. Y bueno, ese es un poco el que trabajamos todos en Big Data. Y luego personalmente, pues cada uno, nuestra principal línea de investigación en la que hicimos nuestras tesis doctorales, pues son distintas. Entonces, por ejemplo, la mía era diagnosis y progenosis de fallos, que es un poco detectar en los sistemas, como pueden ser los aviones, yo trabajo con temas de aviones o aeronáuticos también, pues detectar si ha habido algo mal en alguno de los sistemas y que sea capaz de detectar el fallo, de decirte dónde está el fallo, de decirte cómo de grande es el fallo y decirte cómo va a evolucionar en el futuro ese fallo y si vas a tener que hacer algún tipo de acción preventiva, podemos llegar a tener días con 80.000, 100.000 vuelos y cada uno de esos vuelos puede tener distintos números de mensajes, pero podemos llegar a hasta 3.000 mensajes, incluso más por vuelo, incluso más. Eso es solo lo que sean mensajes que mandan los aviones de trayectoria, es decir, 80.000 multiplicado por 3.000. Imagínate las líneas Excel que supone eso. Eso es imposible de analizar, incluso es imposible de cargarlo y visualizarlo en Excel. ¿Hace falta otro tipo de técnicas? Sí, me propusieron un TFG que consistía en poder capturar los datos que existen en Twitter, en la red social Twitter. Todos conocemos cualquier red social, ya sea Twitter, Facebook, y sabemos el nivel de mensajes que pueda haber. Nuestra idea no era solo capturar los mensajes que un usuario puede ver, sino capturar todos los mensajes del mundo, que cualquier persona pudiera ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, si querías hacer un seguimiento sobre un evento que podría ser el Mundial de Fútbol, podías capturar todos los datos que tuvieran algo que ver con el Mundial de Fútbol. Y en base a esos datos, luego otro TFG que estuvo realizando otro alumno, Álvaro Monedero, podías visualizar esos datos. Podías ver a qué horas hay más mensajes, qué tipo de usuarios son los que publican, cuántos seguidores tienen cada uno de los usuarios. Y en base al TFG me fui metiendo cada vez más y me propusieron entrar en el proyecto de iPods. Y ahí, bueno, ahí estamos aprendiendo entre todos. Igual que él, empecé con esto de investigación con Big Data por Miguel Ángel, por un TFG que me propuso, en el ámbito de compresión de datos. La diferencia de ellos no trabajo a un nivel tan alto, sino que yo trabajo en lo que por detrás, en cómo se almacenan los datos y cómo se manejan. Y ahora estoy investigando en partes de cómo conseguir que esos datos se compriman y puedan llegar a utilizarse en la memoria principal, que es la memoria RAM. De esta manera, a cambio de hacer alguna operación más, conseguimos que los datos sean muy pequeños y puedan entrar en esa memoria que es mucho más rápido. Y básicamente poder trabajar con grandes cantidades de datos, como Big Data, de manera más eficiente y más rápida. Aparte de ahorrar el espacio de almacenamiento. Y ya nos has preguntado antes, cuando nos has visto, diciendo que no tenéis ordenadores. Ni siquiera un ordenador como el que tiene cada uno en su casa o un portátil es válido para llevar este tipo. Al final son granjas, por así decirlo, de ordenadores que tienen las grandes empresas. Por eso también luego han entrado las empresas, porque ahí ven el valor. En el caso del que comentaba Iván, pues ya veis en Twitter, es un ejemplo muy sencillo que dices tú, ¿por qué se interesa la gente en ver todos los tweets de toda la gente en el mundo? Pues nada, para lo que se llama el análisis de sentimiento, pues sensaciones positivas o negativas con respecto a un producto que una empresa comercializa. Pues eso le puede dar pistas de cómo hacer las campañas de marketing y eso se traduce al final en dinero, claro, que es el interés que tiene ahora. Bueno, y las campañas electorales también. Las campañas electorales, todo tipo de... O sea, es una necesidad que existe hoy en día, pero es por el gran volumen de información que somos capaces de tener. La verdad es que es bastante amplia. Yo creo que hay efectos a todos los niveles. A nivel tecnológico, esto nos deja de tener retos para ser capaces de tener sistemas informativos que sean capaces de almacenar, de procesarlo con todo lo que implica. A nivel legislativo, a nivel social, de responsabilidad social que se hace con todos los datos. Yo creo que como en muchísimas otras cosas siempre, en este caso también, la tecnología va delante de la sociedad y siempre hay problemas. Ahora, el otro día me sorprendía también porque ahora la OCO había lanzado una alarma de que los juguetes de hoy en día, pues hay juguetes que también se conectan a Internet y te mandan los datos a un servidor de Estados Unidos. Pues nada, es otro sensor, es el juguete. Y claro, pues ahí hay cuestiones de privacidad, porque si grabas una conversación en el ámbito familiar, pues no tendría que salir de ese ámbito. Pero en realidad estamos aprovechando un porcentaje muy pequeño de todo lo que podemos coger. Entonces, otro de los grandes retos yo creo que es saber qué son esos datos y cómo nos pueden beneficiar. Porque como ha dicho Fernando, ahora mismo estamos intentando hacer algo para sacar algo provechoso, pero en todos esos datos almacenados hay muchos que todavía no sabemos qué son, no sabemos cómo cogerlos, no sabemos cómo mezclarlos con los otros que tenemos por aquí. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, yo creo. Ahí sí que hay un reto, además a nivel tecnológico, que nosotros estamos empezando a ver bastante, que tiene que ver con la calidad de los datos. O sea, dónde está el grano y dónde está la paja en todo este Big Data. Y si es al final el mismo ejemplo que contaban los abuelos, de cómo vas a encontrar una aguja en un pajar, pues en algunos casos esto va a terminar siendo algo parecido. Porque va a haber muchos datos, sí, pero cuáles son aquellos datos que son realmente de calidad para poder tomar decisiones. Ese es un aspecto bastante importante. Entonces, tú sientes que estás formando parte de una cosa nueva. O sea, nosotros no creo que vayamos a descubrir algo que vaya a cambiar la historia, por lo menos a día de hoy, ¿no? A lo quién sabe en el futuro. Pero realmente las personas que a día de hoy vayan a trabajar con Big Data y que vayan a trabajar con datos van a tener la posibilidad de esa, ¿no? De ayudar a cambiar la historia en el ámbito científico, en el ámbito político, en el ámbito, en cualquier ámbito. O sea, realmente creo que es un trabajo muy atractivo porque estos son los inventores del siglo XXI. Y aquellos que estén un poco más al margen de la visión romántica, que para mí es la ideal, y estén interesados en ganar dinero, pues el número de trabajos que hay en Big Data y lo bien pagado que están. Ahora mismo en Silicon Valley piden exclusivamente Data Scientist. Y trabajos muy bien pagados, muchas salidas muy bien pagadas y luego toda la visión romántica que ha comentado Miguel Ángel, que es lo ideal porque realmente es lo que te hace feliz estando trabajando.